El próximo miércoles 23 de marzo a las 9 de la noche tenéis una cita con vuestro programa de pádel aquí en la Liga Sports TV, la víbora para cenar. En el próximo programa contaremos con los mejores técnicos especializados en menores. Haremos una mesa redonda con Pablo Crosetti, con Javi Sánchez, con Gonzalo Gutiérrez y con el grandísimo John García Ariño. Además de esto, un especial sobre el Campeonato de España de equipos de primera, recientemente disputado en Barcelona y que ha ganado el polo de Barcelona, siendo doblete en masculino y en femenino. Y por último, en nuestra sección fija, Petepa del Tour, contaremos con los triunfadores de Paraguay y nuevos número uno, Maxi Arce y Franco Dalbianco. Recuerda, miércoles 23 de marzo a las 9 de la noche, la víbora para cenar. Recuerda, miércoles 23 de marzo a las 9 de la noche, la víbora para cenar.